¿Qué es lo que se llama? queremos sentarnos a charlar seriamente porque vos ahí estás diciendo que ya sabes vos estás poniendo ya que estás pedo y encima nos están mintiendo porque decís que fue o sea, es poco serio lo tuyo es poco serio dejen de cubrir dejen de cubrir porque encima venís con quien es poco siente otro amigo de la Secretaría de Fligado por eso que me decimos, que me acercarás una respuesta sería una respuesta urgente de la asociación que no te deja de fluir en función y te voy a dejar el capo en la cara para producir que la gente tenga gente de nuevo con pocos sientes